hola a todos y bienvenidos nuevamente a un buen video canal estamos aquí de vuelta en la serie survival de la versión 1.7.2 que se llama mundo paturo estaríamos aquí volviendo hicimos varias cosas en este último día que no hará ver encontré calabazas justo ahorita voy a comprar una esto quizás lo ocupe hicimos varias cosas encontré un templo que puso una imagen en twitter por primera vez pongo una imagen de algo que encuentro milagrosamente esto justo se me estaba corriendo ponerlo ahorita tengo aquí un marco y aquí esto ya digo yo que voy a llenar toda esa pared de lo mismo ok ya guardé todo lo que tenía es que creo que ya no ocupo nada más ocupo piedra voy a llevarme la mitad de esto y este y creo que ya estaríamos completos no no voy a ocupar cristal 37 37 me vale no o bueno tomo 16 más si estamos bien ok vamos a hacer todo lo que tenemos planeado para el día de hoy son varias cosas y espero que me tome tiempo que me tome justo el tiempo como para terminarlo porque ya ven que en el episodio pasado como no pude terminar a tiempo al final tuve que escender el vídeo a 30 minutos la verdad igual no me molesto mucho porque yo pensé que se iba a tardar mucho más en renderizarse y en subirse pero es una diferencia mínima y no me había fijado en esto necesito madera para poner aquí ahhh pero creo que ya me acabé toda la madera de verlo que tengo por aquí tenemos vaquitas estoy pensando poner por aquí una puerta pero no sé exactamente cómo así que todavía no la pongo a ver a ver a ver a ver no 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 esto lo voy a quitar hasta que me encargue de todas estas vaquitas que tengo aquí que ya ven que son muchas son bastantes 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 vaquita no te salgas a ver a ver a ver a ver a ver aunque es que ya ven el malo pero es que me gusta escuchar como sufre creo que todo esto es lo que está generando lag aquí adentro todas estas vacas todas estas vacas las seguí reproduciendo una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez ya tengo bastantes así que voy a matar todas las que son grandes todos ustedes ahí sí habiendo muchas ya tengo mucho mucho de este cuero de este cuero de esta este cuero de esta acento a mi No me conviene matarlos porque no me van a dropear nada Fui por el burro que dejé Ahí en el episodio anterior Ahorita voy a mostrar que es eso También me traje Al caballo blanco Ah no, si me lo traje Me traje a manchitas, me traje otro que También está moteado pero es diferente Luego Fui al templo que está como a unos No sé, 1600 bloques Así decía Porque estaba buscando principalmente Un tipo de tierra que no creo como se llama A ver De hecho se las voy a mostrar ahorita Un tipo de tierra que es Ese tipo de tierra Entonces como por aquí no había visto Y había ido hacia allá, pues fui hacia allá Lo encontré Traje bastante, de hecho no lo mostré Es que no lo mostré al principio No, tengo un cofre lleno de eso Un cofre doble que tiene como hasta aquí De eso, es que no creo como se llama Potsol No sé como se llama Bueno, en español O sea, quito eso Porque es que tengo el nate Pero Lo quito Ahorita no lo ocupo Entonces Mientras iba hacia allá Justo en el templo También me encontré otra montura Y me encontré Una Este Un bioma que se llama sabana Donde me encontré Ya sé que ya dije muchas veces Encontré ¿Se acuerdan que por allá se me había perdido Un caballo negro que dije Que yo seguro que lo había visto? Bueno, pues encontré uno igual Pero allá Y me lo traje O sea, de regreso Para no venirme caminando Pues me traje el caballo Ok, esto se lo voy a mostrar Eso lo hice Ayer creo Eh, sí Cuando, cuando Justo cuando me traje el caballo Eh, esto es madera blanca Esto es madera De, de abeto Se ve súper genial Porque se ve como Como un establo de verdad Y por eso le puse esta tierra Por eso justo Esta estaba buscando Porque es que se ve súper genial Se ve súper realista Ahí tengo mi burrito Tengo ese caballo Que se va a llamar Leonidas Leonidas En honor Al Al rey Al rey Espartano Este es el caballo negrito ¿Verdad? A ver Yep Al rey espartano Leonidas Uno Este es el otro caballo A ver Es que tengo dos negros Ok Este es Como se llama Chispitas A ver Este Creo que este es el que les había dicho Sí Este, miren Está moteadito Así que voy a llamarlo moteadito Creo Y por último Este No, 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 no Este ya lo mostro Lo salgo de aquí Este otro Que también es negro Que también me lo encontré Por aquí Por los alrededores Cuando Cuando tomé la La calabaza De seguro Se vio en el cofre Que también había otra armadura De más de esas Bueno, pues como ya había dicho Cuando fui al nether En la fortaleza que me encontré Había visto varias armaduras Y yo pensé que eran tres Y estaban en lo correcto Pero Como unos doscientos Lo que se hacía allá Hacia allá Hacia allá Andale, habla bien Este Ay, es que a veces me trago Soy un tonto Doscientos lo que se hacía allá Había Se me da el nombre Se me da el nombre Otro cofre Que tenía tres armaduras Dos de Dos de hierro Y una de oro Así que por eso tengo estas armaduras Pues ahorita Estoy recordando Que debo ir hacia el nether Ahí tomo esto para aquí Nomás haré para eso Y ya estamos de vuelta Disculpen Es que justo me hablaron en el móvil Así que lo tuve que responder Espero que no se me olvide Editar y quitar esta parte Porque fue una llamada Bastante larga Y no quiero que escuchen De que estaba hablando No sé por qué se quita el modo turbo Me cago en todo Ahí está Ya Ahora Lo que tengo pensado hacer hoy Que lo dije en la episodio anterior Ay No me traje el hierro Genial Ahorita voy por él Es aquí poner Una Este Empezar con lo de las posiciones Ok Por aquí Por aquí Voy a hacer tres de estos Ok Este es el El stand para Para los Para las posiciones Pongo aquí Ok Ahora tengo que hacer Estas botellas Voy a hacer todas las que pueda Ajá Y ya Vengo por acá A llenarlas de agua Que tengo por aquí Ándale Oye No sé por qué Se me está poniendo esto A veces como que Tengo problemas Al cargar la textura Del agua Tengo que tirar algo A ver Tengo que hacer un cofre Dos cofres Un cofre doble Ahí está Hice tres cofres Buena Lo voy a meter aquí Por acá Solo voy a ir guardando Por aquí Ah ya sé Ya sé Y este otro cofre Aquí lo voy a poner Donde voy a guardar Todo lo que tengo Justo ahorita Que posiblemente ocupe O no ocupe Pero que me está estorbando El inventario Justo Ahorita Ok Ahora vamos de vuelta A llenar Botellas Creo que hubiera sido Más inteligente Hacerme una zona De agua Por allá Ah Es que Bueno Por ahorita Con todas estas botellas Me vale Ya lo haré Por aquí Una zona Para que sea mejor Ok Pongo Esto por aquí Por aquí Y por aquí Esto por aquí Por aquí Por aquí Y esto por aquí Por aquí Por aquí Lo tengo en piso ¿Verdad? Ya decía yo Ay Eugenio Es que a veces Te superas a ti mismo Vengo por aquí Ocupo Las verrugas Abisales Pongo Esto Por aquí Esto Por aquí Por aquí Y esto por aquí Ok No sé si lo dije Pero expandí La valla Llegaba hasta aquí Original No Hasta Creo que era hasta aquí Por aquí Ven el lago Un lago que recubre con Con tierra Pero solo recubre por arriba Así que Creo que dos bloques Así que si acabo Haciendo un tercero Me voy a caer en el agua Y me voy a ahogar Y pues esto Lo junte de nuevo Así para que Pues para tener más espacio Para esto Donde voy a poner aquí Y la mesa de pociones Esto ¿Dónde puse eso? No Voy a poner esto Esto Tengo por aquí Ladrillos Que justo los tenía Porque pienso Pues terminar eso Pero Ya terminaré Fuera de cámaras Para no hacerlo pesado Además que Pues no sé Como Que forma le voy a dar A este cuarto Y vengo aquí Tengo poción rara Poción rara Quito esta verruga Quito esta verruga Y otra poción rara Y quito verruga Ok Tengo una lágrima de gas Estoy seguro Ah Mate un gas Cuando estaba en el negro Pues Esto Oh si Esto lo acabo de hacer Ahorita Ya me estaba preguntando Si de donde había salido Lo hice de De una de estas de grava Tenía una de hierro Ok Ahora A ver A ver Vamos por partes Me estoy distrayendo mucho Quiero hacer muchas cosas Pongo esto Estas pociones raras Por aquí Esto por aquí Se supone que así Sería una poción De Resistencia O de regeneración De regeneración Regeneración Aunque no se te vaya Esto voy a poner Así Ahorita van a ver Por qué Hace algo muy chulo Que quiero hacer Porque se ve súper genial Ah Ahorita por aquí Bueno de hecho Podría aprovechar Que traje tres Y hacerlo de tres Así Y ahora Prendo esto Vengo hacia acá No Creo que era así No puede ser Ah Entonces era Así Más posible Me está pasando De todo Será posible Que no sé Cómo se hace ¿En serio? A ver A ver A ver A ver A ver Estoy buscando esto Esto Amigo Ok Tengo por aquí Madera Es que justo Acabo de decir Que a veces Me supero A mí mismo Con idioteces Esto lo tomo por aquí Ahora ya Ahora ya 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 Hay que apurarle Que no sea tontería Ahora vengo Hacia acá Pongo esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y así parece como si Esta fuera Una zona Donde Calentó comida Bueno Esa vez se me cayó Ahí está Se está calentando Una comida ¿A qué está chulo? Si no está chulo Pues igual Soy el único Que lo pienso Así que Es triste Por cierto Por cierto De todos los filetes Que tengo Porque maté a las vacas Con eso Me puedo alimentar Por un tiempo ¿No? 63 Anda tú Anda más 64 con 63 Te quedas Loco Tengo posición De regeneración Ahora Aquí vamos a hacer Una posición diferente No, no, no Por aquí Voy a tener Voy a tener que regresar A la casa Que justo igual Lo ocupo Ok Déjenme decirles Sobre todo A las personas Que no conocen De pociones Si pongo Ya tengo aquí Una poción De regeneración Si le pongo Uno de estos Se hace Una poción Arrojadiza Está super genial Me voy a la casa Rápido Podría ir Un caballo No, no, no Tardaría Yo creo que Tardaría más Pues ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Estoy loco Lo sé Si, si, si Lo voy a hacer Justo ahorita Que ocupo De ir rápido En mi casa Yo creo que Ese es el único Problema De que todo Este tan lejos Aquí veo Poción de fuerza Poción de fuerza Y este ¿Por qué no tiene efectos? Es una poción Bueno Nos salió una poción Mundana Ya que La poción Mundana Es tan útil Como Nunca voy a hacer Una poción De debilidad Así que Eso también Lo puedo aprovechar Como un basurero Vengo aquí Lo tiro Y ya Se quemó Poción de fuerza Poción de regeneración ¿Ven? Cuando uno Les pone esto Ya es una poción Arrojadiza La tengo Poción de velocidad Y si le pongo Una de rest Se hace Una poción De velocidad Voy a nivel 2 Yo Podría venir aquí Me voy a esperar A que se haga Porque Cuando lo quiero tomar Con el clic Cierto Igual se quita Todo Como si lo tomara Con el clic derecho Ah Eso las personas Que juegan en Minecraft Me entenderán Con esto Ok Esto Por aquí Poción de regeneración Nivel 2 Vamos a hacer Poción de velocidad De 8 Ah ok Este no era para aumentar Para aumentar nivel Es para aumentar La oración Ahora No soy súper rápido Pero Si soy Notablemente más rápido Lo que está mejor Ok Necesito Hierro Y necesito Lo justo Tengo que acordarme Tengo que poner esto En turbo No sé por qué Se me quita Me cago en 10 Qué hermosa Se ve la luna ¿Ya crecieron? ¿En serio? Ahorita Voy a reproducir Aquí Más rápido Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Ok Venía por Por Lost Lost La tengo por Sí Voy a tomar esto Y por hierro Hierrito Hierrito Aquí A ver Voy a ocupar Son 7 ¿Cuántas haré? Creo que me pase Ahí está No, no era eso No era eso No era eso Me faltan 2 Pero es que si no sería simétrico Ocuparía otro 7 Creo que es así Igual también me confundo Como con la de la Trapdoor No Es así Exactamente así Ok Vamos hacia Allá de vuelta Llevo todo ¿No? Venía por hierro Para esto Sí Lo justo Vamos De vuelta Realmente en mis mundos Es muy raro Cuando yo hago una poción Pero en este Pues dije Ah pues Voy a hacer una poción Porque No sé Es una serie Es lo que hay Lo malo es que no me gusta Tener una poción de velocidad Por una cosa en particular Es que A ver Por ejemplo Voy a hacer de ejemplo Los cheaters Ahorita con cheaters Se ve muy bonito ¿No? Yo vengo aquí Y lo quito ¿Cómo se ve? Se ve bonito Pero no tanto Se ve Es que se ve medio feo ¿Vale? Oseos cheaters Ultra Ahora Lo mismo pasa Con la poción de velocidad Uno se la toma Y le gusta más La velocidad Pero cuando se la acaba Y ya no tiene para hacerse Pociones Pues Sienta mucho la diferencia Acaba de sonar el temporizador Lo vamos a ignorar Como siempre ¿Por qué? Porque soy malo Esto por aquí 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 No te jodas No te jodas No te jodas Esto por aquí No te jodas Esto por aquí Agua infinita Agua infinita Ahora quito de aquí Se vea más bonito De hecho estaba pensando Que lo que podría hacer Es hacer varios estos Y ponerlos aquí Adentro Al lado de cada caballo Para que fuera así como Su bebedero Nada más para que se vea más bonito Ok No recuerdo exactamente Es que me la estoy jugando Con esto Yo pensé que una de estas Me daba No La voy a tener que romper Déjenme checo algo Ok Esto es su aura Para cambiar de nivel Ajá Sí, sí, sí Justo lo que decía Aquí tenemos regeneración Pongo esto Y Si no me equivoco Tendría que pasar A regeneración 2 Tengo fuerza Si pongo esto Debería pasar A otra vez A fuerza 2 Voy a poner varios por aquí Voy a quitar Aquí tengo velocidad Y si le pongo uno de estos Debería pasar Regeneración 2 Lo malo es que Le quita mucho la duración Por ejemplo Este era de 8 minutos Ahora es de 1.30 Si le pongo uno de estos Se vuelve a hacer Vamos a ver Vamos a ver Velocidad Tiene un 8 O sea 8 minutos Ahora es de 1.30 Pero es 40% Más de velocidad Y la velocidad 1 Es 20% Más de velocidad Vamos aquí Regeneración 2 Eso también Hay que ponerle más No sé si La verdad Si funciona No Vuelve Vuelve a ser normal Ok Los vuelve normales Entonces Si queremos tener Nivel 2 Vamos a tener Que sacrificar El tiempo Bueno Realmente No necesito Velocidad Nivel 2 Bueno Si lo necesito Pero No la quiero Porque Me va a quitar Mi tiempo O sea De 8 minutos A 1 minuto Pues La verdad Si es bastante Diferencia Pero Esto sería Prácticamente Todo Lo de Las fusiones Hay más Hay más Eso Eso es seguro Pero son Pociones Que no uso O que Ahorita No desayó Un uso Poción de resistencia Al fuego Eso sí lo ocupo Eso se hace Con crema de magma No No Con eso Instantánea También lo ocupo Pero Es que No tengo Es que No tengo mucho oro Y el oro Lo que tengo Lo que quiero hacer En manzanas horadas Poción de bici nocturna Esto es inútil Porque Tengo los shaders Y no sé Es más Lo voy a mostrar Esto Lo voy a tomar Solo como una muestra Vengo aquí Esto sí Lo hago de noche Voy a quitar los shaders Este Que inteligente soy Ahora se vea Todo como En visión nocturna Pero si vengo Y me pongo Los shaders Shaders Seus Ultra No funciona Así que Esto Igual nunca lo voy a tener Que hacer Esto no sé Que me tomé Creo que era Una poción Sin Sin efectos O una poción De agua Un frasco Un agua Poción de debilidad No 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 Poción de invisibilidad Que es con una Esta cosa Esta Ahí como se llama Un ojo fermento de araña Bueno Son varias cosas Varias 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 Que justo ahorita No ocupo O que no les hallo Un Una Un Un No se me va la palabra Un uso Ok Así que No voy a hacer De esas Hasta que Que tenga Bien planeado Todo Voy a poner Aquí Podría poner Aquí Un cuadro Ponerme Un fistex Andale Apaga esto Lo que voy a hacer Ahorita Va a ser Ir afuera No es que Había puesto Una Torcha Afuera Escucho Fría gente Ocupo Mucha 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 Experiencia Que tengo Plenidas Varias Cosas Encantar Varias Cosas Ya Vamos a hacer Un peto De diamante El próximo Capítulo Y pues Para ello Ocupo Tener Treinta Experiencia Tengo Diecisiete Aunque Igual No es Muy Difícil Subir De Experiencia Si Estás Juegando Difícil Sigo Si Zumbi Es Zumbi Normal El Se Que era Un Zumbi Alde Tengo que iluminar Todo Por Aquí Me gusta Como Se Les iluminan Los Ojos A Arañas Con Ocho Ven Arañita Ven Uy Aquí Hay una Fiesta Arañas Arañita Uy Ahí Si Me Asusto Es que Yo Pensé Que Había Muerto Porque Es que Todo Se Oscuro Con Con Esto De Con Esta De 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 Lo Lo Puse De 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 Araña No Me Diste Nada ¿Verdad? Ok Otra Araña Ahí Esta Que Mal Les Quería Enseñar En primera esto se trajo Esta Jevoli Oye, o sea es pesado Pues básicamente Esto era todo lo que queríamos hacer en el episodio de hoy Hicimos las pociones Hicimos esa zona para barbacoas Ahí están los caballos Ok, me voy a llevar un caballo Me voy a llevar A este Leónidas de Termopilas No sé por qué Un compañero le decía así a Leónidas Leónidas de Termopilas Y yo siempre le decía no, no Leónidas luchó en las puertas De las Termopilas Pero no se llamaba Leónidas de Termopilas Pero este compañero Estaba medio Amigo Ya, 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 ya Ok, ok, ok Tengo que apurarme para hacer eso Rápido porque Quiero terminar el episodio de hoy Ok Voy a hacer esto arrojadizo porque Yo me conozco un truco Que está súper chulo Fuerza 2 Rápido, rápido, rápido Y todas estas botellas que tengo ahorita Las voy a ir haciendo a pociones Conforme me pase el tiempo Cuando vivo Conforme me pase el tiempo Me refiero ahorita Ahorita que termine el episodio Ya Si me subo el caballo Y luego nos tiro esto a ambos Los dos tenemos velocidad Bueno, es que igual los caballos No son rápidos La verdad No se mozaban a los burros Ok, a seguir con el Con este puente Y le puse esto porque Es que se me estaban metiendo mobs De aquel lado De aquel lado Ya le puse todas las Las Lámparas de resto Y lo seguí hasta la aldea Pero no lo he terminado Porque me quedé Sin recursos O sin tiempo Creo que fue sin tiempo Porque piedra tengo mucha Piedra tengo para dar Regalar, tirar Y para todo Ok, hasta aquí llegaría Luego seguiría hasta ahí Para conectarlo justo en medio De ahí hacia abajo Y ya Eso sería todo Eso sería todo Lo que tengo planeado hacer En el pueblo A ver, tengo que terminar la moneda Porque creo que Unos aldeanos se me quieren salir Porque son de rebeldes Quieren oponerse a la tiranía Y pues Tenemos que ponerlos en su lugar Bien Esto sería todo Espero que les haya gustado Que me comenten Que les pareció Y ya saben Como siempre los digo Algún consejo Alguna sugerencia Es bien tomada Como siempre Nos vemos en el siguiente gameplay Espero que les haya gustado Y en el siguiente gameplay Tengo pensado Bueno, aún no tengo pensado nada Pero lo publicaré por Twitter Seguro Porque quiero usar más la cuenta Ok, nos vemos Hasta la próxima Adiós Chan, chan, chan Qué bonito Caballo Caballo Estás hermoso Caballo Te voy a llevar a tu establo Te voy a llevar a tu establo Te voy a llevar a tu establo Chico 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 Alla chico 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 Gracias por ver el video.